3, 2, 1, ¡vamos! Arranca, tía, por la apertura. Arranca, vamos. Arranca por la derecha. Arranca por el costado izquierdo. Derecho. ¡Eso! Dios mío, llame la Natalia urgente. Necesito ayuda. Hola, Natu. Hola. 40 segundos restantes, tía, ahora vamos. Llegó Batman. ¿Cómo es eso? Oh, tía, vamos. En son días. No, ya te digo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, tía, Ada. Ya tiene jugo de manzana, sí. Arroz integral. 20 segundos restantes para tía, Ada. Leche de crema. 15 segundos, vamos, tía, Ada. Vamos, tía, Ada. Está complicada, Ada. Tía, Ada, que ha dado lo mejor. 4, 3, 2, 1, tiempo. Lastimosamente. No, no, para mí, qué contento. Para mí, ella es muy dada, pero para mí. ¿Cómo es, Katia? Excelente. Excelente. Vamos a hacer el conteo, entonces. Leche. Vamos a ir por orden. Polenta. Polenta. Polenta, ok. Hierba mate con anís. También tenemos por acá. Arroz integral, vamos a ver. Sí. Vos estás contando todo mal y nada, cajero. Malo. Ayer, Romano, te he visto. Viste. Ya. Ok. Todos los días te veo. Gracias, tía, Ada. ¿Me puedo ir? Jugo de manzana. Dos cebollas. Sí. Ok. Leche descremada. Tenemos también jugo de manzana, correcto. Canta de huevo, harina. Canta de huevo, harina triple cero también y hay un arroz integral de más, pero está completo. Está completito. ¡Ocho!